Adentro solo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven para acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Mueve tu cuerpo, ven acá Y ahora, mi creadora Y ahora, mi creadora Simplemente por saliva Y ahora, mi creadora Choo-choo, choo-choo na-na bikin más例 Y ahora, mi creadora Y ahora, mi creadora Any temps te dove andar Y ahora, mi creadora Choo-choo, choo-choo ta-na-na ¡Suscríbete! Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na-na-na, deja todo y ven pa'ca Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na-na-na, deja todo y ven pa'ca Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na, mueve tu cuerpo, ven aca Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na, mueve tu cuerpo, ven aca Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, en la-na-na, mueve tu cuerpo, ven aca Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, en la-na-na, mueve tu cuerpo, ven aca Y- ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!